Chico Malone, Chico Malone, ven acá Malone, tú viste como llegó Mozart La Para, al Sport Bar de Jay-Z, en una alfombra de gala y vaina, con internacionales, con artistas famosos y toda la vaina Malone, tú viste como llegó Mozart, con una ropita del Dollar Tree, del Dicano, y la mujer del Leopardo, coño pero es verdad eh, ni pesos sitios, esa gente se pueden vestir bien, bacano, elegante, mira ahí estaba el retrato con Jay-Balvin, y mírale la ropita al tipo, no pero es verdad, dos pesos, como mucho Ay, 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 oh che, que lo va, Chico Malone, llegó Malone, llegó Malone con tu segmento, faranduleando, ustedes me mandaron esto desde los cadáveres, hijitas, estos fantasmas, ya que no es existen, por favor, por favor, déjeme estarme mandando eso, que después dicen que, ay Malone, ay Malone, ay tú no me hablas de ellos, pa' fuera, atención administradores de todas las plataformas, tú el que venga a hablar a este video, que no haya hablado de ningún otro, pa' fuera, sí, porque hay uno, uno, una gente que andan sufriendo calentura ajena por las redes, que tú no ves las plataformas que nunca comentan, pero algo de vienen, de, 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 de la viste, ay Malone, pa' fuera, coño, a raca, vaca y lava caballo, mira esto, están diciendo, están criticando de que el vestuario, las ropas, que se pusieron a, eh, el aspirante y la monita para ir a una vaina de, 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 de Jaycee, por allá, una lambedera, son, 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 son paris de lambes, mmm, y que las ropas, supuestamente, él las lavaba, pon la foto ahí, miren ahí la foto, que esa foto de que esa ropa se la ponía ya en el 2017, en el 2016 con la víctima y que se la está volviendo a reponer el refrito porque está en olla porque está en olla de presión y aplode aplode, 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 entonces son el diablo es verdad dice que la blusita de Leopardo de Ramón es de Revolution dice Piki de esa de 499 en 4 and Row allá dice que vinieron a los Nueva York y anduvieron por la pulga y por los sitios ahí recogiendo todo lo que podían blusita y camisita 5 pesos dice que para ir a la RD a decirle que eso lo compraron en la FIFA venimos hablen ustedes, yo como Pilato me lavo la mano señores como artista usted tiene que ir representado como artista, millonario, famoso usted tiene que saber que cada vez que usted va a un sitio tiene que ponerse una ropa diferente para que no se le note la olla mira la diferencia del aspirante con una ropita del 2017 en Gacialas con uno tenisito uno valenciaga del 2017 ya que están pasado de moda pasado a Ozuna Ozuna tardía en moda Ozuna tardía vuelven esos floreados y esa tela de brillo así tú me entiendes se nota se nota los millones que está lavando perdón perdón que se está ganando cantando pero bien señores cuando usted no tiene para usted comprar eso usted alquila porque todos los millonarios alquilan ponme la fotito ahí de JLo mira JLo JLo iba también para otra fiesta por allá importantísima al día hermosa pero se descubrió que la ropa no es de ella se descubrió que la ropa es alquilada es prestada porque ella andaba con todo bueno yo no le quito los tickets a la ropa mía ni a la gorra yo no le quito los tickets porque tú me entiendes eso te da tu chance un ejemplo yo me pongo la gorra un par de veces y digo coño ya la quemé la voy a ir a cambiarle a la tienda voy a Macy's voy a Bloomberg voy a la FIF y cambio la gorra ya en la Gucci la Louis Vuitton por otra gorra porque tiene su ticket y no está sudada yo me la pongo para los videitos y para la vaina tú me entiendes le está llegando entonces cuando tú ve un ticket porque lo van a devolver para atrás muy pronto quizá tal vez no sé maybe you know que dice el público ponme la foto para atrás ponme la foto para atrás de Ozuna y el aspirante cuál se ve mejor vestido cuál se ve en olla y cuál se ve como que como que la malaria no está alcanzando hablen ustedes que yo me voy a lavar la mano ah pero espérate espérate que nada más no es él que se lo está llevando el diablo ponme la foto de Ben Affle mira Ben Affle para que tú ve que hay mujeres locos que asadan el hombre mujeres que tienen un tanto salado mira Ben Affle Ben Affle el antes fuerte vigoroso colorado y él después ahora con hielo gatao dice por ahí que el hielo cada vez que pues el hielo es la que lo está manteniendo y la que le paga él es un polvo a sueldo eso es real entonces cada vez que el hielo dice vamos vamos y dice bueno métete dos pastillitas de esas esas pastillas que traje de República Dominicana República Dominicana es el país más cinconcito de la bolita del mundo ahí sí se cinga ahí hay pastillas para todo ahí hay pastillas para mantener ese ritmo duro él mentira por eso que caen duros en la cabaña que dice el público que dice el público está en olla el aspirante estaba bien vestido el aspirante se le nota que está en malaria porque es que venda tú esos guindalejos un reguero de alambre en el cocote pero vende eso y cómpralo de ropa total ese reguero de alambre en el cocote eso no se usa con una cadenita allá venda eso para que no le vea ya muchacha con esa blusita de leopardo dice pique ahí hable con usted 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 está como del aire corre que hable de qué que hable de la víctima que hizo un aparataje en el aeropuerto que se yo qué con la niña y ahí mire la niña me hace falta y a los dos días se regalito para miami en la parte de una parte de una parte de dos viene eso que no le vea